Encendido de las motoguarañas Con respecto al encendido de las motoguarañas, lo primero que se debe hacer es colocar el combustible, la mezcla de gasolina de 90 octanos y aceite sintético de dos tiempos para el encendido del motor. Luego, procede con los siguientes pasos. Paso 1. Coloca el switch en encendido. Paso 2. Oprime el chupón cebador de 5 a 8 veces para alimentar de combustible al carburador. Paso 3. Coloca la palanca de choque en encendido en frío. Paso 4. Estabilizar el equipo con la mano izquierda y jalar la cuerda retráctil hasta un pre-encendido del equipo. Paso 5. Coloca la palanca de choque en encendido en caliente. Paso 6. Estabilizar el equipo con la mano izquierda y jalar la cuerda retráctil hasta el encendido del equipo. Para el encendido y manipulación de cualquier equipo de jardinería, debemos utilizar implementos de seguridad como guantes, lentes protectores y zapatos punta de acero. Todos los equipos de jardinería a combustión utilizan gasolina de 90 octanos. No debemos dejar gasolina en el tanque por más de una semana. Gracias. Gracias. ¡Gracias!